¡Saludos! ¡Banda bonita, banda preciosa! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo más de... Attack on Titan 2 Yo sé, yo sé, yo sé, tú me vas a decir Papín, ¿qué pedo? ¿Cómo que vuelves así de la nada? Yo te diré una disculpa, sí me mamé Sí me mamé, quise tomarme unos días y al final del día me tomé prácticamente una semana completa Me sentí raro, desintoxicado de los vídeos Una parte de mí quería crear vídeos nuevos, pero con temáticas diferentes, editados Otra parte de mí quería hacer shorts Y no lo sé, amigos, no lo sé Al final del día no decidí nada A ver, no es que no haya decidido nada Más bien, al final del día, pues, pues, descansé, descansé Me descansé muy cabrón Me quemé, yo creo que llega un momento Algún día, algún día estas palabras serán entendidas por ustedes Y serán, me quemé Sentí que me quemé, sentí que me quemé en todo Pero ahorita ya me siento chido Así que, amigos, vamos a comenzar Y, bueno, gracias Adiós, tenemos un pequeño resumen aquí arribita Que dice La historia hasta ahora Nos atacó un titán Uno inteligente Ah, sí, cierto Fue lo de Annie Por extraño que parezca Decidió no matarnos Y en vez de eso, cambió de rumbo y desapareció Aunque a mí me abrumó el alivio de haber sobrevivido Arvin parecía pensativo Con una expresión preocupada Estoy leyendo como la chingada, perdónenme Pronto descubrí por qué El titán se dirigía hacia el centro de la retaguardia de la formación La supuesta ubicación de Eren Muy bien, muy bien A ver Ahora tengo los controles de Play Son un poquito diferentes Pero yo me puedo rifar Yo me puedo rifar No pasa nada Vamos a hablar con este señor Vale la pena intentarlo Podrías... A ver, a ver, a ver, a ver Están como mal configurados, ¿no? Por ejemplo, quiero el de arriba ¡No me deja! Miren, miren X me lo marca diferente De acuerdo, de acuerdo Vamos a ver si puedo arreglar esta madre Porque me está asustando ¡Oh, no! No está funcionando Miren, miren Aquí está mi control Se supone Entonces, ¿no están funcionando los botones de pausa? ¡Ah, cabrón! No, no, no ¿Cómo crees que... Que la pausa es este botón? ¿Esta mamada es la pausa? No, no puede ser Estoy triste, amigos No, no lo pude configurar Solamente tuve que cambiar nuevamente mi control Al... Al original Al del Xbox Pichi El... Que no es el Xbox One S Ni Xbox One X Es el Xbox... S One S ¡Ah! No sé cómo se diga Pero uno de los antiguos Muy bien Eh... Ajá ¿En qué me había quedado? En hablar con este señor Muy bien, señor Vamos a hablar Algo habrá que hacer, ¿no? Delata Ah, sí, sí Me llamaba Delata ¿Por qué no intentamos...? Es que ya tiene tanto Que no me había puesto a grabar una disculpa Muy bien, vamos a intentarlo Tengo que rifarme Y yo sé, yo sé Todavía recuerdo más o menos Cómo rifarme un poquito Con... Con... Los equipos de maniobra Con... Un chingo de... De trucos poderosos Y además he estado leveleando A los personajes Entonces... En teoría debería de ser... Pan comido Facilito el tutorial Señales de humo Pe... 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 Sí, todo significa Ayuda a la gente, papi Ayuda a la pinche gente Que se anda muriendo Ah, sí, es cierto Tenía que ponerme este personaje Arriba a la izquierda Ahí les va Me rifé No podemos hacer nada Tenemos que informarles Cuanto antes De que el objetivo es Eren Muy bien Iré a informar Iré tras el titán Vamos a informar Vamos a informar En chinga Espera Irás más rápido que ese titán ¡A huevo! Yo soy bien poderoso Me están tirando Bueno, sí es cierto No podría lograrlo Ese titán está corriendo En forma real Antes que nada Pinche vato Tenemos que prepararnos No nos queda otra alternativa Más que esperar A que regresen los caballos Ese wey Pinche trácala Ustedes no están escuchando Tan fuerte el juego Muy bien Ahí deberían de escucharlo Chido Parece que quieren Esperar a que regresen Los caballos Pero Estamos perdiendo el tiempo Cabrones Vámonos No estarás pensando En hacer esto Sin ayuda ¿Verdad? Papín Tranquilízate No podemos permitir No podemos permitir Que te lances A una muerte segura Así sin más Me voy Y me lancé Me la pelan Perros Es que sí Tengo que ir Tengo que ir Tenemos que ayudar Vamos, vamos, vamos En chinga Si no me quieren ayudar Ustedes yo voy solito Krista viene conmigo Oh, Krista Eres increíble Krista vino a ayudarnos Gente Entonces significa Que me puedo rifar Muy bien Primero Vamos acá A rifarnos En contra de ese wey Ahora yo recuerdo Que era más o menos Ah, maldita sea No me acuerdo De los controles Chido Ahí está Ya me acordé Memoria muscular Memoria muscular Ahora lo tengo Pum Qué pendejo La memoria muscular Me está fallando No No me acuerdo Cómo era Era con gancho Era con triángulo Era así Maldita sea Maldita sea Tengo que curarme Me curo Ok Ahora esto Triángulito Era el triángulito Otra vez, ¿no? Sí, era el pinche Triángulito Otra vez Es que El control se siente Completamente diferente De hecho Siento que el control Que estoy usando Ahora mismo Hace un chingo de ruido Ay, hablando de ruido Estoy triste Porque Mi micrófono Está fallando en Discord Porque estoy utilizando Una interfaz virtual De Voice Meter Y por alguna razón Con Discord Me empezó a fallar Pero mi micrófono crudo No falla En Discord Y lo curioso Es que jamás se me traba Cuando estoy grabando Entonces XD Es gracioso Antes sí Me llegó a pasar Que se me trababa Pero no usaba La interfaz física De audio Pero bueno Eso me pasa Por mamonearme Y no utilizar Un micrófono Tradicional de toda la vida ¿Dónde está mi caballo? Aquí está El cabo Mi caballo cabo Si ustedes tienen algún caballo Se tiene que llamar cabo El caballo cabo Ese güey está dormido Muy bien Muy bien Lo podemos Lo podemos matar Ahí está Hacia arriba Hacia arriba Vamos 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 Uy Mal ángulo Ahí está con fuerza Y lo mato Me agarró Me agarró Me agarró Crista 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 Ayúdame Crista Ah Se lo chingó La crista No No creo Pero igualmente Hay otro vato Que nos queda Muy bien Le falta vida A este vato Me lo quedo yo Mal ángulo Chingo a su madre Me tengo que quitar 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 Sáltale Sáltale Muy bien Lo maté Lo maté Porque el juego decidió Que me daría otra oportunidad Porque honestamente Para mí Yo había fallado ese ataque Bueno Es esquivada ¡Eh señor! No enseñe de más Primer plano Del culo Del titán Muy bien Un madrazo básico Y una muerte segura ¿Por qué papín? Te preguntarás Bueno Aparentemente Lo esquivé Soy como Levi Poderoso Legendario Y tengo que recargar Me gusta mucho Cómo se ve mi personaje Así lleno ¡Ah! Le quitaron la tuneada Viendo mi skin El skin de Trunks Del papu del futuro El papu misterioso Perdóneme Me acabo de recordar Que hoy Justo hoy Cuando estoy grabando Este video Se fue Falleció Akira Toriyama Y me siento triste Sí, sí Honestamente Pues yo sí Soy un gran fan De Dragon Ball Y del trabajo De Akira Toriyama Pues ni pedo Ni pedo Ya le tocó Ese titán Está mamadísimo Ok ¿Cómo lo marco? Ya, ya está Ya está Podría venir acá De esta forma Estoy seguro De que lo puedo tunear Ahí está Tunear Torcer ¡Ah! Me falta otro madrazo Me falta un único madrazo Y ya está Listo No hay tiempo Para desvíos Debemos encontrar El escuadrón de ¡Ah! Pichicrista Déjame jugar Muy bien Muy bien Muy bien Yo me estoy mamando Este caballo No No es mío ¡Onta mi caballo! Aquí está Cabo Muy bien Ya está Y bueno amigos Lo que sí Es que Me siento muy a gusto ¡Ah! Fíjate No puedo unir fuerzas Fuerzas con Krista Tengo que bajarme Tengo que venir con Krista Tengo que decirle Krista Bájate Krista Bájate Creo que ya estoy Uniendo fuerzas con Krista En fin Este Ah chingada ¿Qué les estaba diciendo? Ah sí Que me siento muy a gusto Cuando hago los directos Entonces Eso sí Los viernes papinescos Me gustaría mucho Que no No se tocaran Que se quedaran ahí Lo más que se pudiera Uy 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 Ahí hay otro mamado Ahí hay otro mamado Muy bien Es mi turno Mamado ¿Cómo marco? ¿Cómo marco? Se me olvidó Cómo chingados marcar Ahí está ¿Listo? Vamos en chinga Un buen madrazo Le bajé la mitad De la vida Me tengo que acomodar Y seguramente Con otro No me acomodé bien Y ese flaquito Se me está quedando viendo Y no me atrapa Flaquito baboso Muy bien Vamos a chingárnoslo Pobrecito Nos vio Cómo nos torcimos A su compañero Ese güey Pobrecito De pobrecito Nada Puede saltar Y se puede torcer Míralo Míralo Cómo se anda torciendo Para que no le agarre el cuello Es de los mejores titanes A los que me he enfrentado Muy bien Muy bien Lo subestimé Tengo que matarlo De una vez De una vez papín De una vez De una vez De una vez Ahí está Uno Uno Listo No mames Ese vato Sí se rifó mucho Ahora No tengo gas Ay qué pendejo Ok No 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 Dime mi gas por baboso No puede ser No puede ser Me voy Me voy de aquí Por acá Hacia arriba Estoy seguro De que lo puedo agarrar Y como este Como no se ve nada atlético Se ve todo pedorro Lo puedo rifar Ahí estamos De una No lo maté de una Pinche crista ¿Para qué vienes Si no le vas a hacer daño? De acuerdo Ya me acordé Cómo marcar a la gente Era con R1 Ahora se me Se me contrapearon Los dedos Y ahí no le pegué Pero sí me acuerdo Cómo jugar Créanme por favor De acuerdo Ahí está Mío Y con Velocidad básica Ni siquiera Rifándome a lo desgraciado Velocidad basiquita Con fuerza Dominio completado Es que estoy cabrón Estás cabrón papín Muy bien Me faltan estos dos Y ya está Crista Déjame encargo De este güey No puede ser Crista Muy bien Ayúdame Crista Crista Oh Crista solamente Cura A ver Crista Cúrame No me No me puedo curar Crista No me puede curar Bueno Me curo yo solito Ay Qué pendejo Necesitaba Unas cuchillas No curarme Muy bien Vámonos Esa no es Crista Esa se parece A la Ymir Pero ha de ser Un NPC Porque ves que Luego le ponen Nombres A los NPC Bueno no Nombres Skins A los NPC Así como Muy similares A lo de Personajes Normales Ese Pichipelón Cómo andas Únete a mí O qué Con ese titán ¿Con cuál titán? ¿Este titán de acá? Elimina titanes Misión exitosa Ah Qué fácil estuvo Muy bien Une fuerzas con Krista Pues yo supongo Que voy a Seguir a Krista Y este era el titán Que le molestaba Al Connie Oh Ya veo Pues es un titán Peligrosón Entonces Pues muy bien Muy bien Solamente el papín Puede encargarse De esta chamba Así que vamos para allá Para arriba En chinga loca Con fuerza Mío Me preparo nuevamente En chinga loca Con fuerza y velocidad Mío completamente Y ya no quedan Nada No quedan Nada No quedan Nada Loco Pero yo creo Que la cagué Se me hace que Este era un lugar Equivocado Y el titán Estaba realmente Acá Más lejos Donde está la La palomita roja Esa Todavía me faltan Me falta uno por allá A lo lejos Que no estoy olvidando Pero es que No lo sé Amigos Yo siento que tengo Que también que continuar Como El episodio Históricamente Hablando Tenga sentido Que se me vayan Algunos cuantos Pero esta bruja No Y le digo bruja Porque parece una bruja Mírenla bien Muy grosa y todo Muy bien Muy bien Muy bien Le bajé más De la mitad Significa que De una vez La mato Me encanta Como meten Animaciones Para yo rifarme Ya no tengo Para Para Gas Supongo que puedo agarrar Acá Tracito de mí Había una base Curiosa Que hizo la crista Y en teoría Además de estar Disparando a lo desgraciado Debería de ser capaz De Restablecerme A ver Chingo Mi madre No se puede Pero puedo reconstruirla Puedo reconstruirla A ver A ver A ver Dispara Titanes Este Entonces Ajá Ajá Gasecito Y estoy poderoso Y esa señal Es de la Sasha Hay que ir a ayudarla No se puede morir aún No se puede morir aún Tiene que morirse después Cuando una morra Le dispare Yo me acuerdo Que en su época A ese mame De cuando Gabi le disparó A ¿Sí se llamaba Gabi? Sí Gabi le disparó A Sasha En el manga En el manga La gente O sea En los foros Y así Todos odiaban a Gabi No se como Que tal estuvo En la gente Así En los fans De anime Pero wow Fue una locura El odio que recibió Ese pobre personaje Ese vato Ese vato está bien mugroso Digo Al final de cuentas Son titanes Son seres Que han estado ahí Así Pero que Que se bañen O tal vez Yo soy un Un especialito Acostumbrado A los titanes De Roblox Todos limpiezones Es que Es que Velo Como se anda Restregando Ahí en la tierra Ese baboso Muy bien Me lo tengo que matar Ha perdido Sus derechos A vivir Ok La cagué Listo Mío Ni siquiera voy a utilizar Velocidad ni nada No velocidad suficiente Muy bien Me mame Listo Dominio superior Iba a decir Demonio superior Y caigo en mi caballo Vámonos Vámonos En chinga Es que no creo Poder ayudarlo De acuerdo Puedo intentarlo Puedo intentarlo No No me voy a A rajar Y no ahora Menos ahora Solo que vamos a tener Que ser un poquito Más cuidadosos Porque Ya no tengo Casi cuchillas Ahí está Ya no tengo cuchillas Tengo que recargar Cancela Cancela Vato Tengo que recargar Recargo Poder poderoso Ahora Estoy seguro De que soy capaz De torcerme a este vato Por lo menos Digo No es como que Vertorto Necesite tanta ayuda ¿Sabes? Pinche Vertorto Ahí está Ahora Falta este vato Seguramente Si me da El gas Aunque me quede sin gas Creo que el equipo De maniobras Todavía da para Para rifarme Por eso no estuve Usando gas Ahorita Para acercarme Rápido A sus nutas Confío en que El equipo de maniobras Es suficiente Miren Miren Alguien acaba de poner Una base Enfrente Literalmente Apareció Una base De la nada Muy bien Es mi momento El momento Papinesco De reabastecerse No Tres gases Guacho Me hacían falta Muy bien Muy bien ¿Dónde está el cabo? Aquí está el cabo ¿Qué pedo Convertorto Connie? No se unen a mí No se quieren unir Solamente están ahí Como de lejos Guachándome Preocupándose Por ellos mismos Muy bien Ese mamado Lo tengo que matar Nadie está descansando Al lado de mí Y menos si es un titán Ok Mal posicionamiento Está muy 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 alto Uy Ojo 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 Eso es muy cerca Muy cerca Con fuerza No Me agarró Me agarró Ayúdame Krista-san Gracias Krista-san Siempre confiante Y nunca lo dudé Simón Táscate No Táscate Creo que es detente Al chile no sé Al chile yo no sé Me gustaría mucho Aprender japonés Pero Nah Qué vergas No No Si apenas El papi tiene tiempo Jugando Y trabajando Porque eso sí Sí juego Amigo Sí juego Me gusta mucho jugar Es mi desestrés Es mi terapia Jugar Últimamente Hablando de eso He estado jugando Mucho Helldivers 2 Pinche juego Hermoso Y precioso Uy Ojo Ese señor seguramente Nos va a torcer Me voy a preparar Porque Se está preparando Él Listo Listo Este es mi momento Golpe fuerte Va a ser Otra táctica De puerco Me agarró No Ahora sí tengo que salvarme Yo solito Oh Deja de verme Pelón Listo 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 Esa crista Está ahí arriba Vamos 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 Desde arriba Con fuerza Y eres mío Perro 220 Le hice No es nada Ahí está 1354 4 Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más 20 Pinches Eliminaciones Estoy cabrón Estoy cabrón Entonces les iba diciendo Estoy jugando mucho Helldivers El juego que les traje hace poquito Una locura Una locura A mí me gusta muchísimo Quiero volver a traerlo Pero hasta que Gane un poquito más de nivel Porque He jugado mucho Y aún así no subo de nivel Está perro Subir de nivel O sea Y ustedes ya lo saben Hay personas que Están esperando que yo llegue A nivel máximo En En Block Street Ya ha sido un buen Y no lo llego todavía ¿Qué pedo? ¿Dónde está el El coso de cosas? Ahí está mi Mi caballo Ahí está Cabo Vamos con Cabo Misión exitosa Eh Conseguimos información de Eren No Y de la nada Está necesitando ayuda Ese güey está bien amorfo Muy bien Muy bien ¿Puedo encargarme de alguno? No Ya me descubrieron todos Sí Nada que hacer Tengo que bajarme Apunto hacia arriba Esquivo Voy con fuerza Me agarro Me agarro Me agarro Me agarro Quítate Tú no mereces matarme Estás bien feo Vete 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 Listo 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 Mío 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 Pego De una Dos mil cuatrocientos Casi me lo chingo Es muy peligroso Y tengo que matarlo de una vez No No Me va a matar Me va a matar Me mató Ah Chingo A mi madre No puede ser Me dejé agarrar de la forma más fácil del mundo Has muerto Tan He muerto muy pocas veces He muerto muy muy pocas veces En En estos desmadres ¿A poco voy a pelear contra el mismo wey? ¿A poco si será el mismo? Yo siento que es uno diferente ¿No? Está como un poquito más grande Quizás si es el mismo Y yo lo veo Más Temerario Porque ahora le tengo miedo Pero ahora lo maté Y me la peló 22 eliminaciones Como si nada hubiera pasado Voy a matar a ese wey de acá Grandote músculo Ok No puedo matar a Grandote músculo Ese wey viene conmigo Uy Me voy Me voy Me voy Me voy Otra vez Otra vez Otra vez Tengo que prepararme Con fuerza Quítate papín Quítate papín Quítate papín Quítate papín Con fuerza Con fuerza Con fuerza Velocidad insuficiente Chingo a mi madre Ah Golpe Por favor Ya muérete Me da miedo Ese vato Me da mucho miedo Cuando todos entran En modo como Como demonio rojito Peligroso Ok Estoy listo Estoy listo Toma Listo Ustedes alcanzarán A escuchar Como tiembla Mi control Ahí está Voy a hacer que tiembla Ahí les va Ahí les va Ahí les va Ok Recargo cuchillas Escuchen con atención Acerqué el control Aquí al micrófono A ver Lo van a escuchar Punto arriba ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Tiembla un montón Este control Ya está viejito Pero es mi único control De Xbox Así que lo tendré Que reparar O bajar la intensidad De la vibración Seguramente Petra dice Un titán inteligente Bien Les mostraré Donde están Pueden encargarse De lo Ajá Simón Que le avisemos ¿Qué hacen todos aquí? Tan quietos Hijos de la chingada Muévanse Hagan algo Krista abandonó El coso Ven ese humo rojo Ahí deberías encontrar Al escuadrón Estoy aquí O más bien Tengo que ayudar A Ymir Ve a la señal de humo Ok Si tengo que ir A la señal de humo De Ymir Ok 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 Vamos 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 Se confirmó La señal de humo Tengo que ayudarla Tengo que ayudarla Fue muy anticlimático Que me dejaran llegar Primero con Levi Pero tengo que ayudar A Ymir Primero Así que vamos a darle Aquí está Ok Me vio primero Me vio primero Esto es un peligro Me quito Vamos a matarlo Ya vi Cuando esquivo En el momento justo Me deja matarlo Es muy peligroso Jugármela Ese wey Es el titán Miguel Hidalgo Vamos a tomarle Una mejor foto A ver Señor titán Miguel Hidalgo Quiero verlo De cerquita Ahí está Por favor Por favor Déjeme verlo De cerquita Señor titán Miguel Hidalgo No puedo agarrarlo Muy bien Ni pedo Te acabará Matarlo Ahí está Una vez Se está arrastrando Cual gusano Pero lo maté Misión exitosa Ahora que ya salvé A Ymir Supongo Puedo volver Por si las dudas Ya tengo que recargar Mi gas Y reabastecerme En este lugar Ey Ymir montó Una artillería Se supone Debería de ser capaz De reabastecerme aquí Chingo Mi madre No dejo nada Ymir Para eso te salvé Otra vez Otra llamada Ah no Es mi casa Mi casa Yo siempre te ayudaré La neta Yo me acuerdo Que cuando salió Esta serie Yo simpeaba Un chingo A mi casa Porque tenía cuadritos Es que tiene cuadritos Soy capaz de matarlos En menos de Cinco segundos Bueno no Cinco segundos Flashé confianza No mames Ni siquiera A uno podría matar En menos de cinco segundos Es que Me mame Tal vez unos diez No Diez segundos para uno Tal vez es Mucho Es que ve Flashé confianza Ya pasó un chingo Y ni siquiera los he matado ¿Por qué no me puedo acercar A ese güey? Ok Este otro panzón Se está interponiendo Entre mí Y mi casa Entonces Vengo acá Que Krista salve acá De este lado Ah era Petra Era Petra Ya nos rifamos Con uno que quedaba No Mi casa No 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 puede ser No puede ser La cagué ¿verdad? La cagué Ok 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 Me dejaré agarrar Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Tengo un plan Tengo un plan Por favor Por favor agárrame 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 Que se reinicie desde un punto de control Necesito salvar a mi casa Muérdanme En un poco Punchy punto de control Necesito que se desactive este pedo Mi casa tiene que volver a la vida Por favor Por favor agárrenme Ahora sí se los pido Ese güey ya se pusieron bien chuecos ¿Por qué no me pueden agarrar justo ahora? Mátenme ahora Maté a mi casa Por andar apuntando mal a los pinches titanes Y estos güeyes no son capaces de matarme Muy bien Quizás si me quedo quieto Ah Ya me morí creo Ah no Sigo vivo No me No me quieren matar por alguna razón Muy bien Eh Supongo Si les apunto desde Con algo así Es cuando activo el modo peligroso Y ya es cuando me va a agarrar ¿No? ¿No me va a matar? Ok No me va a matar Parece ser Parece ser que estoy solo en esto amigos La cagué Ya pasó mucho tiempo Y no pude salvar a mi casa Me siento mal Les he fallado Y ese güey nada más está enseñando el culo en la pantalla Muérete ya Muy bien Ahora tengo un plan Tengo un plan Confían en mí El plan consiste en hacer esto Él ya se enoja Así que preparo como el coso de cosos Me quedo aquí cerca Y me agarra Me muero Y en teoría Debería de De Pobrecita Crista Vio como se murió mi casa Y me morí yo Y en teoría Deberíamos de ser capaces De estar con mi casa ¿No? Eh Volver al ca... A ver El punto de control Esperemos que el punto de control sea Salvar a mi casa Sí Ahí está mi casa Ahí está mi casa Ahí está mi casa La podemos ayudar Muy bien El plan funcionó El plan trampas Y viaje ¿Esto qué sería? Como un viaje A una línea paralela En la que todavía No la he cagado No lo sé Pero ahora Ahora no será igual Ahora vamos a acabar en chinga Primero sus brazos Y ya es incapaz de matar a mi casa Y ahora Su cuello De una Con fuerza Se prepara Con nitro Le pega Dos mil cuatrocientos Tengo que volver a tunear mis armas Para que hagan más daño Estos titanes Cómo les encanta Ponerse en posiciones bien raras A ver Se está salvando Pero Guau Cómo les mama Muy bien Muy bien Muy bien Ahora Debería De ser capaz De nada mi casa No te preocupes Fue la primera Nunca dudé De que te podría salvar Y ahora debería De pinche reabastecerme Con algo aquí Ahí está Y ya Con el gas que tengo Debería de ser capaz De aguantar otra batalla La que sea No importa Sé que me faltaron Un chingo de titanes Yo lo sé Pero es que No se puede con todos No se puede con todos Apenas pude salvar a mi casa De que La maté Por accidente Porque no la No la salvé bien Pero Pero sí Apenas pude Muy bien Escuadrón de Levi Es la primera vez que llego Ustedes no sabían nada de mi Me rifé ¿Cómo ven? Gracias Petra Ok Nosotros vamos a proteger a Eren Escolta a Eren Hasta la zona objetivo Ahora Eren Ahí está Ahí está el pinche Eren Hay que cuidarlo Luego ven que se andan Buggeando los babosos Entonces no me debo De alejar tanto No me debo de alejar tanto Eren Eren Levi Ahí van Eren medio Se quiere trabar Está como Como de que Mmm Mi inteligencia artificial Está bien ¿Por qué saltaste amigo? ¿Cómo le hiciste para saltar? Eso ni siquiera es posible ¿Vieron eso? Eren saltó Eso ni siquiera es Posible ¿Cómo lo hizo? Ah Sí Sí ¿Cómo le hacen para saltar De la nada? Mirenlo Míralo Míralo Se queda como quieto Su caballo Está curioso A ver Aquí sí es obvio Que salta el caballito Pero no lo sé Sospechoso Sospechoso Puede saltar Y hacer un chingo de cosas Pero como que están Siguiendo una ruta Bien culera No lo sé Están caminando Bien raro Están poniendo a prueba Todo el sistema Del mapa Miren estas casitas Es que aquí ya también Se maman Bueno No Tal vez es una casa De tamaño normal Chiquito La titán hembra Devastó el flanco derecho Del cuerpo de exploración Incapaces de retirarse Las tropas avanzaron Hasta el bosque De árboles gigantes Dios mío Dios mío Muy bien amigos Toca dividir Toca dividir Es que ¿Qué les digo? Toca dividir Yo lo sé Yo lo sé Ustedes lo saben Pero Pero es que son dos videos Diferentes prácticamente Muy bien Si llegaron hasta acá Y después de todo el tiempo Que ha pasado Y que me he mamado Y todo eso Muchas gracias En serio Se los agradezco Son grandes Los quiero mucho Cuídense mucho Lámense las manos Yo me despido Bye Bye ¡Suscríbete al canal!